No nos resignamos a contarlo como una noticia más, a contar que pasa semejante barbaridad y que hay inacción absoluta de la justicia y nos estamos refiriendo a lo que pasó en Tucumán. ¿Y por qué lo estamos contando? Porque no es la primera vez que esta mujer vive esta violencia. Es una mujer que está desesperada, que está peleando para que alguien la ayude a seguir con vida. ¿Por qué? Porque su expareja juró que la iba a matar y ya lo viene intentando en reiteradas oportunidades. La última ocurrió en las últimas horas. Ella estaba con una de sus hijas en el interior de su casa cuando su expareja frena su moto, toma las cortinas que pudo agarrar entre la reja, las prende fuego para incendiar la casa con su ex mujer y su hija en el interior. Miren lo que es el video. Es espeluznante y ocurrió en Tucumán. Es el ex mío que tiene el perimetral que me rompió el vidrio. Mi hija está llorando, no se quiere ir y le está prendiendo fuego a la cortina. Le está prendiendo fuego a la cortina. Ándela, motomel. Se está poniendo una afta a la cortina para tirarme adentro y quemar. Vas a la mano, vas a la boca. La patente es 805QOP. Ahí vuelve. Ese es el ex mío que tiene el perimetral que me rompió el vidrio. Mi hija está llorando. No se quiere ir. Le está prendiendo fuego a la cortina. Y también hay que decirles que esta mujer vive huyendo de su expareja. Ya se mudó varias veces porque justamente trata de resguardar su vida y la vida de sus hijos. Es una persona capaz de matarla a ella pero también capaz de matar a los chicos. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Alfredo es el tío de Romina. Es incluso ese tío que le ha ayudado siempre y que es casi el primero en llegar cuando las cosas se ponen así de difíciles. Alfredo, muy buenas tardes. Soledad Largui te saluda. A ver si ahí nos escuchás. ¿Nos escuchás, Alfredo? Nos estamos tratando de... Escucho claramente. Perfecto, perfecto. Alfredo, nosotros también te escuchamos a vos. ¿Cuándo ocurrió esto que estamos mostrando? ¿Cuándo fue? Esto ocurrió el domingo a las 11 de la mañana que fue el primer intento de su expareja de incendiar la casa con su nena adentro porque se repitió el lunes y se repitió el martes en forma más violenta. O sea, lamentablemente esos días mi sobrina no pudo dejar nada grabado porque era apagar el fuego y salvar la vida de ella y la de sus hijas o grabar. Y esto nosotros es un peregrinario de toda la familia que venimos pidiéndole a la justicia y a la policía por favor que capture a la expareja de mi sobrina que lamentablemente no quiere aceptar ya que la pareja no va y que por el bien de las hijas tengan un buen diálogo pero no, es una obsesión que tiene con ella y no la deja vivir tranquila ni a ella ni a la familia. Nosotros tratamos de protegerla todo el tiempo pero esto es un calvario que viene no solamente de ahora ella vivía en la capital de San Miguel en un hermoso departamento y violentó la seguridad de ahí y te estoy hablando de esto de hace cinco meses y entró con un machete y con un martillo y le martilló la cabeza a ella es ahí donde el juez dicta la perimetral ¿me entiendes? Perimetral que no cumple nosotros le pedimos a la justicia en forma urgente una consigna permanente por supuesto y estamos iniciando la querella para que él pague por sus actos porque el daño psicológico que tiene su sobrina te vamos preguntando cosas ¿hace cuánto que ellos dos están separados? y ellos están separados hace más de un año ya ¿y cuándo empezaron estas torturas? ¿estos intentos de femicidio? porque si me estás diciendo que le martilló la cabeza y que entró con un machete ¿cuándo empezó eso? eso empezó ya hace más de dos o tres años ya cuando vivían también en una casa que ellos tenían en banda del río Salí lamentablemente nosotros queríamos que mi sobrina ya no se separe pero a veces por las criaturas por la salud de las chicas psicológica pero bueno siempre volvía con él pero siempre siempre tuvo esa actitud violenta hacia ella ¿cuántas denuncias formales le hizo tu sobrina a él? ¿cuántas denuncias hay? a partir de que empezó el problema ya y yo creo que si no me equivoco más de 20 denuncias esta locura y hace cinco meses nos decís él ingresa a su casa con un machete y con un martillo y le martilla la cabeza sí delante de sus hijas y no está detenido ahí quedó detenido me imagino que ahí un juez o un fiscal acusó y un juez de garantía lo detuvo me imagino eso no le dictaron solamente la perimetral bueno eso es lo que está fallando o sea él le martilla la cabeza a tu sobrina y la justicia dice bueno tenés una perimetral seguí con tu vida solo que no te podés acercar no lo toman como un intento de asesinato sí así es y nunca la cumplió la perimetral porque siempre la perimetral decía que no se podía acercar a ella y a sus tres hijas bajo ningún punto de vista ni a través del whatsapp twitter face ninguna pero siempre se comunicó amenazando por whatsapp de diferentes números de teléfono diciendo que le iba a hacer daño a la hija mayor a ver nunca y todo esto siempre se denunciaba y bueno llegamos a este punto donde hace tres bueno en estos días ya ya fue extremadamente violenta y bueno intentó a ver intentó matarla porque la casita donde ella alquila la única salida es la que está por donde ella por donde él intenta incendiar ellas no hubiesen podido escapar ellas no hubiesen podido escapar por ningún otro lado de esa casa por ningún lado cuando ustedes van a hacer la denuncia en cada situación de violencia de esta persona que les dicen en la comisaría en el juzgado los abogados de ustedes ¿cuál es la respuesta de ellos? ellos nos dicen que ellos toman la denuncia que ese es el proceder de ellos solamente recibir la denuncia de ahí enviar la fiscalía y que ellos no pueden aprenderlo a él a este sujeto si no tienen una orden de la justicia pero en derecho fragante si a ver si yo estoy en el lugar y me está diciendo la mujer que está dentro que la moto tal acaba de querer hacer un femicidio eso se llama ahí deben actuar y detener de forma inmediata no es muy difícil la policía nunca llega a tiempo llega siempre a la media hora a los 40 minutos por eso es que como estamos y tenemos 200 víctimas todos los años ¿podemos dar el nombre de esta persona? si totalmente yo te puedo dar el nombre Hernán Jeremías Lobos y bueno acá yo le estoy resguardando a mi sobrina acá en mi casa y acá está la par mía y ella está Romina con vos si quiere poder charlar con ustedes si está Romina conmigo y bueno nosotros queremos ya a través de los medios hablarle a la justicia tucumana y a la policía tucumana que proteja la vida de mi sobrina a ver yo quiero explicarles yo quiero explicarles a ustedes que nosotros abrimos nuestro programa con este video y que ahora volvemos a pasarlo y que recién hablábamos con Gabriela una periodista del grupo América en Tucumán con la misma premisa nosotros consideramos que lamentablemente la justicia se mueve solo cuando hay muertos y que nosotros no podemos permitir que Romina esté viviendo lo que está viviendo y que esto pase inadvertido por eso lo ponemos en pantalla y por eso nos parece muy importante muy importante hablar con ustedes Romina